Música Ahí está Robocop señores, está Ironman aquí en la esquina del Parque Reforma, Robocop señores, que se esté celebrando el día del día perdido. Vengan y tomen su voto señores, un video, apoyemos a estos jóvenes talento que vienen a buscar un apoyo para progresar, repito puede ser para los gastos de enfermedades, de sus estudios escolares, de su universidad, de una familia de escasos recursos. El chiste es que bueno, ellos vienen a entregar su talento y su imaginación, vengan, apóyenlos, tomen su voto, un video, un recuerdo señores y apóyenlos con una monedita, se lo van a agradecer muchísimo. Y bueno aquí está también nuestro compañero de RTC Noticias señores, cubriendo este evento. Un evento total y originalmente tuxpeño. Así es, así es, y muy bonito por cierto. ¿Puerto de la Esperanza o Puerto de los Bellos Atardeceres? Puerto de los Bellos Atardeceres. Eso es todo mi hermano. Seguimos, continuamos señores en esta bella tránsula.